Tan solo 15 años de edad Iba en la esquina con sus gomis a fumar Jamás pensó que la vida le iba a cambiar Hoy en día con su madre ya no está Y es que ya no puedo dejar de quemar, de fumar De la hierba maldita que me pone mal Bien mal, bien mal Y es que ya no puedo dejar de quemar, de fumar De la hierba maldita que me pone mal Bien mal, bien mal Todo pasó de repente Mamá quisiera verte Pero te nos vistes y a la casa ya no vuelves Te nos vistes y no vuelves Todo pasó de repente Mamá quisiera verte Pero te nos vistes y a la casa ya no vuelves Te nos vistes y no vuelves Era tan solo un morro, se salía pa' la calle Se juntaba con locos, fumaba de esa madre Siempre se miró solo, nunca lo miró nadie Su vida fue bien dura Pues nunca tuvo ni un padre Le vale ver ganarlo Ahorita lo miras bien drogado en la esquina Tratando de olvidar lo que le pasó a su jefita Aquel maldito día La rosa roja se tornaron bien grises Mis dios son oscuros, ya no son felices Fumando la hierba Curo cicatrices, no curo Te juro, extraño lo que dices Cuando me decías que nunca te irías Ahorita me muero, la casa está fría Me siento tan solo sin tu compañía Mamá te necesito yo aquí en mi vida Si no estás tú, no me la pasó como era yo Quiero fumar demasiado para curar el dolor Por favor, dímelo ¿Dónde estás? Dime dónde te encuentras Pa' buscarte solo está en mi corazón Por favor, dímelo ¿Dónde estás? Dime dónde te encuentras Pa' buscarte solo está en mi corazón Mamá quisiera verte Pero te notiste si a la casa ya no vuelves Te notiste si no vuelves Todo pasó de repente Mamá quisiera verte Pero te notiste si a la casa ya no vuelves Te notiste si no vuelves Me dieron la bienvenida al mundo de soledad Ya no es lo mismo desde que mi madre ya no está Marché tan triste, me amarraba, no pude escapar Mi mente está de contra, no aceptar la realidad Y esto te fuiste, daño me hiciste Todos mis días me la paso grise No entiendo por qué razón nos quitan Lo que más queremos se forman cicatrices En mi corazón le pregunto a Dios ¿Por qué me dejó solo en esta prisión? Se borró el amor, amargo se volvió Todo aquello anhelado se derrumbó No me preocupa nada Lo que me preocupaba ya se fue a la chingada Cada mañana se me hace difícil no verte caminar por esta casa mamá Solo en mis sueños es donde te puedo ver No quiero despertarme así me siento bien Uh, es donde te puedo ver Uh, así me siento bien Uh, es donde te puedo ver Uh, así me siento bien De repente, mamá quisiera verte Pero te nos viste si a la casa ya no vuelves Te nos viste si no vuelves Todo pasó de repente, mamá quisiera verte Pero te nos viste si a la casa ya no vuelves Te nos viste si 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 no vuelves